Música Hola, hola, bienvenidas al canal, como pueden ver Hoy es video de sorteo, yeah Y hacía mucho que no tenía un sorteo aquí en el canal Lo hice cuando ajusté mil suscriptores Y es para agradecerles a todas ustedes que se toman su tiempo para comentar Para darle like, para manita arriba, para ver los videos, todo Muchísimas gracias, de verdad se los agradecemos Yo estoy muy contenta porque me han tocado chicas súper buena onda Bien buenas personas No me han tocado ninguna hater todavía, ni queremos que haya Pero muchas muchachas muy lindas de buen corazón Y esto es para agradecerles a todas ustedes Solamente va a haber un premio, una ganadora Pero todas tienen la misma oportunidad de ganar Entonces, pues a ver quién gana Este sorteo es en colaboración con dos chicas de aquí mismo en YouTube Que viene siendo Angie de Compartiendo Glamour Música Y de Carlita Que su canal es Carlitas Beauty También aquí en YouTube Música Y ellas también van a tener su sorteo Corriendo hasta el 24 de diciembre Que es cuando se van a cerrar los tres sorteos Cada canal va a tener una ganadora El mío, el de Carlita y el de Angie Entonces, tienes tres oportunidades de ganar Así que las invito a todas para que pasen a sus canales de ellas Y chequen lo que ellas están sorteando Lo que van a regalar Y para que participen en el sorteo con ellas Son muy buenas personas Y pues hay que apoyarlas Darles un poquito a ustedes De lo que ustedes nos dan Que viene siendo su tiempo Bastante tiempo Porque la verdad Se dan su tiempo para ver los videos Comentar y todo eso Y estamos agradecidas Y pues ahora paso a las reglas del sorteo La regla número uno viene siendo Tienes que estar suscrita a los tres canales El de Angie, el de Carlita y el mío Para poder participar Para poder participar aquí en el mío Tienes que estar suscrita a los tres canales Más, tienes que comentarme abajo En los comentarios Obviamente, comentarme en los comentarios Válgame la redundancia De dónde eres y tu edad Por ejemplo, yo Si quieres ponerle tu nombre, no importa Por ejemplo, yo le pondría Hola, mi nombre es Lupita Tengo 21 años Y vivo en Kansas Y quiero participar Y eso es todo lo que me tienes que poner Y ya automáticamente entras Uy Tengo roña Y automáticamente entras al sorteo También tienes que darle a like a este video Pues nada más Es todo lo que tienes que hacer Más aparte Yo les voy a estar posteando una fotito En Instagram Que pueden postearla Ponerla en su Instagram Y invitar a más chicas a participar No es obligatorio Porque yo sé que muchas chicas que me ven No tienen Instagram Entonces No quiero que estén fuera Si me harían un gran favor Me ayudarían muchísimo Si ustedes postean la foto E invitan a más chicas Para así que sepan de los sorteos Y participen en nuestros canales Va a ser un comentario por persona Por decir Mi cuenta nada más Puedo comentar una vez Pero si tu esposo O tu novio Tiene cuenta en YouTube Pues puedes hacer lo mismo Puedes venir Suscribirte Darle manita arriba Y comentar abajo No importa que estés en la cuenta De tu esposo Tu comentas igual Tu nombre Y de donde eres Pero tienen que ser cuentas diferentes No puede ser la misma Para no hacernos bolas Va a estar corriendo Hasta el 24 de diciembre Y ese día se va a cerrar Y el 25 Yo estaré anunciando A la chica ganadora En mi red social Que viene siendo Instagram Porque yo nada más Tengo Instagram Tal vez las otras chicas Lo pongan en su Facebook O si tienen Twitter Entonces yo nada más Lo voy a hacer por Instagram Y este También obviamente Le voy a mandar un mensaje A la chica ganadora Para que me dé su información Sus datos Y todo ese rollo Para que me pueda Para que yo le pueda Mandar a ella Las cositas que se va a ganar Si eres menor de edad Menor de 18 años No estaría de más Que le pidas permiso A tus papis Para participar Porque si ganas tú Yo te tengo que pedir La dirección Y tal vez Tus papás no están de acuerdo Y para que no haya Ningún problema Y todo eso Asegúrate de que Tengas permiso de ellos Y pues yo creo que es todo Nada más Les voy a dejar abajo En la cajita de información Los links De los canales De las muchachas Para que pasen A sus canales Y participen Y también les voy a dejar Las reglas De este sorteo Para que Si no se los explique Muy bien Ahí se puedan Acordar mejor Y como les digo Les voy a postear La fotito en Instagram No es obligatorio Pero sí Por favor Si lo harían Sería muchísimo más Beneficioso Y pues nada Espero Y tengan muchísima suerte Todas Y que gane La más suertuda Obviamente va a ganar Y quiero desearles Que este 24 de diciembre Se la pasen Muy bien Muy Felices Contentos Llenos de amor Alrededor de Todos sus familiares Que estén en familia Compartan igual De lo lindo Con sus familias Y que se la pasen Muy 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 bien Que coman mucho No se preocupen Ahorita por la dieta Coman hasta que se arten Y mil bendiciones Para todos ustedes Que Diosito Los cuide Y los proteja Donde quiera que vayan Cuídense mucho Y que tengan Un hermosísimo día Y les paso A continuación Las cosas Que se pueden ganar Nos vemos En el próximo video Hasta luego Esto es lo que Se van a poder ganar Viene siendo Un collar Dos esmaltes Uno es de Sally Hansen Y del otro De Essie Este perfume De Vive la Juicy Un bronceador De Heart Candy Y un primer También Y un corrector También de Heart Candy Y la bolsita Y voy a meter Toda la bolsita Tal vez no quepa Pero a ver Cómo le hago Muchísima suerte A todas Y gracias A las nuevas suscriptoras Día de 셋 Hasta luego Adiós Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.